Amor, sabes, el celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que imagina, y eso que te quede bien claro. Y este es otro éxito, el gallito del fray, Javier Ramírez, es otro polo, internacional, ilusión, amor. Esta noche quiero beber, para olvidarte, ay sinvergüenza, este dolor me está matando más, no quiero saber de ti. Esta noche quiero beber, para olvidarte, ay sinvergüenza, este dolor me está matando más, no quiero saber de ti. Ay cholita no seas celosa, simplemente son comentarios, sabes muy bien que nunca lo haría, porque te amo de corazón. Ay cholita no seas celosa, simplemente son comentarios, sabes muy bien que nunca lo haría, porque te amo de corazón. Amor, como sufro, como lloro, porque se acaba el amor, por culpa de los chismes, comentarios y los malditos celos. Muchas promesas y juramentos y nunca cambia tu actitud, estás con ella, estás conmigo más, no quiero tu proceder. Muchas promesas y juramentos y nunca cambia tu actitud, estás con ella, estás conmigo más, no quiero tu proceder. Ay amorcito no seas celosa,ases por las exorcades, yo te prometo que cambiaré. Y te haré por siempre feliz. Ay amorcito no me se echases, por esas exorcades que cometí. Te prometo que cambiaré y te haré por siempre feliz. Creación sin límites Estudio, Elber Javier El estudio que hace con bastante cariño y sabor Y ese pasito fraternidad será insensivado Baila que baila amorcito Goza que goza mi cholita Zapateadito te bailaré Zapateadito te cantaré Baila que baila amorcito Goza que goza mi cholita Zapateadito te bailaré Zapateadito te cantaré Y ese gustito, cervecería artesanal, Marquina, en Cochabamba, Bolivia, de Edwin Pavón. Internacionales, ilusión y de amor. Internacionales, ilusión y de amor.